Y continuamos en nuestro programa 360 y en una información de última hora, Rafael Lacaba acaba de publicar en su Twitter que ya se restableció, gracias a Dios, el servicio eléctrico en la ciudad de Puerto Cabello, que fue una de las ciudades que se vio particularmente afectada por el sabotaje eléctrico del día de ayer. En este sentido, Rafael Lacaba, quien también en el pasado fue alcalde de Puerto Cabello, se trasladó precisamente a esa ciudad para solventar el problema y publicó este video en sus redes sociales. Vamos a verlo. Bueno, hola a todos. Hoy cuando son las 13.09 del día 19 de enero del 2022, me encuentro aquí en la subestación de Valleseco de Puerto Cabello, con toda la gente de CorpoELEC y el alcalde de la ciudad de Puerto Cabello, atendiendo esta situación que se nos generó a partir del día de ayer, cuando unos hijos de las Remil, ¿ustedes saben qué? Se robaron los perfiles de las torres 14 y 15 de la línea Plantacentro-Valleseco y tumbaron las torres. Tengo las fotos, tengo los videos, estamos detrás de las personas que han hecho tanto daño a la ciudad de Puerto Cabello para que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. No quiero lloriqueteos, ni quiero excusas, ni quiero nada. Son unos saboteadores, son unos bandidos, son unos sinvergüenzas, y la ley tiene que ejercer todo su peso para que esto no vuelva a ocurrir. Se robaron los perfiles para poder llevarse el material, me imagino que revenderlo, y quién sabe con qué otra intención desde el punto de vista político. Eso se lo vamos a decir en los próximos días. Sin embargo, aquí estoy con el mayor general Vega, el gerente general de transmisión a nivel nacional, también que ha mandado la Corporación Eléctrica Nacional para hacer ya las pruebas desde la línea Bárbula-Valleseco, que es la compensación que tiene la de Plantacentro-Valleseco, y poder energizar la subestación y darle electricidad nuevamente a la ciudad de Puerto Cabello. Yo sé que ha sido un momento complicado, complejo. La ciudad de Puerto Cabello, como todos ustedes saben, todo el mundo está hablando de ella, está de moda. Y bueno, los saboteadores van, es por lo que se está recuperando y por lo que está bonito. Por eso es que nosotros tenemos que, bueno, hacer todo lo posible por impedir que este tipo de cosas sigan sucediendo. Y de verdad, les agradezco a toda la gente de Puerto Elé, de todo el esfuerzo, a los trabajadores sobre todo, que están allá, cerro adentro, echándole pierna, aquí también, en la subestación. Son unos campeones. Y les agradezco a nombre de todo el pueblo de Carabobo y sobre todo el pueblo de Puerto Cabello. Yo voy a seguir al frente de toda esta maniobra con el ministro Reverol, y por supuesto por instrucciones de nuestro presidente de la República, para que a la brevedad posible podamos recuperar el servicio en el más del 80%, 70% de la ciudad que se ha visto afectado desde el día de ayer. Bueno, Dios lo bendiga, que vaya Carabobo. Aquí nadie se rinde. Chao.